Kaixo, espero poder ayudarte con la OTA de Arrasate. Recuerda que tienes 3 aparcamientos gratuitos en el pueblo. En el Ferial, en Munar en la plazoleta delante del Nebraska y en San Andrés en la parte del bar Vichori y Erendahán. Como son aparcamientos rotatorios, puedes tener aparcado el coche un máximo de 2 horas. Luego tendrás que moverlo. Y aunque el aparcamiento sea gratis, recuerda que tienes que sacar el ticket siempre. Desde el lunes por la mañana hasta el mediodía del sábado. Como curiosidad, estas 3 zonas de aparcamientos rotatorios están marcados con los colores de Leibar, rojo y azul. ¡Saludos!